las chicas de Centro Social recibieron a las de Tiro Federal. Así es. Para contar entonces que en U13 fue victoria 57 por 53, así parejito, el triunfo de Centro, Maya Cerute Cárcano con 14 y Frida Sacavino con 12 puntos. Las goleadoras de este partido que estamos viendo, ¿no? Me parece, o no, bueno. En sub-15, lo que pasa es que hay chicas con solo sub-12 y pueden jugar hasta sub-17, lo buena que son. Pero en sub-15 fue victoria también, 67 por 24 de Centro. Gianna Gato Gandolfo convirtió 15 y Jimena Forneris 15 puntos. En U17 fue victoria 119 a 6, ¿sí? Intratable la defensa de Centro. Y esa categoría de Centro, la U17, es magnífica. Son tremendas, son tremendas. Emilia César a 25 puntos, Martina Valdés 21 y Julieta Scándolo convirtió 20 puntos. Para marcar entonces también ahí las chicas goleadoras de Centro en esta categoría también, ¿no? Ahí está alguna de las imágenes. Bueno, esto se jugó el día domingo, ¿sí? Las chicas jugaron el día domingo. Y bueno, aquí estas... En esta categoría de la U13 principalmente, son estas categorías que vienen jugando ya hace un tiempo, que se vienen enfrentando. De hecho, Tiro le ha robado varios partidos a... Le ha robado, le ha ganado a Centro varios partidos. Y son una categoría muy parejita, ¿sí? Tiro que está allí, Gonzalo Guzmán, trabajando con las formativas femeninas. Es un conocido de Centro Social. Y bueno, y todo el trabajo que viene haciendo Centro hace un montón de básquetes, que parece que no termina nunca de sacar buenas jugadoras. No, no, fantástico, fantástico, fantástico. El semillero, la escuelita, trabajando muy, pero muy bien. Exactamente. Bueno, hablando del básquet de Centro Social, queríamos sumar esta información. Es una información que llegó en las últimas horas y que tiene que ver con una protagonista de Centro y que es, allí está en la imagen, Alma Barbero. Bueno, la jugadora de Centro integrará al seleccionado provincial U16. En este caso, tanto Alma Barbero como Julieta Escándalo participaron de dos entrenamientos de la preselección U16 de Córdoba, que participará de los Juegos Nacionales Evita. Qué importante torneo, ¿eh? Sí, sí, sí. De básquet 3x3. No deben nunca dejarse hacer los Juegos Evita. No, no. Es algo que realmente es muy bueno, que se viene haciendo un montón de tiempo y que ojalá que no se corte. El primero se realizó en Villa María y el segundo en la ciudad de Córdoba. La chica del rojinegro fueron convocadas por la federación entre solamente nueve jugadoras de toda la provincia. Recientemente la federación envió la lista final de solo cuatro jugadoras, entre las que se encuentra Alma Barbero. La jugadora estará representando no solamente a nuestra ciudad, a nuestra asociación, sino que también a la provincia en esta importante competencia nacional, que comenzará el próximo 3 de noviembre en Mar del Plata. Recordamos que aquí Centro participó de la edición 2023 con el equipo U17 que se había consagrado campeón provincial. Así que, bueno, felicitaciones a las dos. Sí, sí, sí. Porque aquí vemos en la foto Alma con la 13, perdón, Julieta con la 13, con la 6 Alma. Bueno, la 6 después Alma es la que sigue en la convocatoria. Pero las dos han estado en perfectas condiciones. Exactamente. Bueno, así que las felicitaciones para ellas que las vemos no solamente aquí en las imágenes de todas las semanas, sino que también los partidos de primera en los entretiempos tirando al aro. También están tirando. Tirando al aro, porque no hay un partido que se pierda. No, no, yo digo que ha cambiado para bien, o ha cambiado y punto, porque hay que tomarlo así. El hecho de que antes ibas. Lo vimos en el fútbol de San Jorge, en el entretiempo, chicas dando una vuelta olímpica de fútbol, ¿sí? Y lo vemos en los entretiempos de básquet, más que todo en centro, ¿sí? Más que todo en centro, de que no van los chicos. No. Van las chicas a tirar en el rato que están en el descanso. Así que, bueno, es más, relegan a los chicos detrás de donde estamos nosotros los medios, a los otros aros. Es verdad, es verdad. Hasta que Cacho se enoja y... Y no se juega más, no se juega más. Alguna pelota voló a la Cacho durante el partido también. Sí, sí, sí. Ha pasado, ha pasado.